Música Patimías, comentame, ¿esto te trae recuerdos de este lugar? Sí, principalmente lo que comentan mis padres, ¿verdad? Que esto cuando llueve, por ejemplo, acá estamos en un cauce que es el camino Se cruza el arroyo y se atraviesa el campo para llegar a la ciudadita Acá había comercio entre Yucutu y la ciudadita Es decir, los labriegos llevaban sus productos, mandioca, sandía Y diversos productos llevaban en carreta hasta el mercado de Ita Era el, digamos, el pueblo o la ciudad más cercana aquí a Yucutu Entonces la gente llevaba sus productos para vender Estamos en la orilla del arroyo Yucutu Yucutu, este arroyo lleva el nombre porque precisamente Estas piedras, ¿verdad? Estas piedras están revestidas de un sal fina, digamos, brilloso Esto traje de allá, de aquel lugar, donde hay unas piedras Y ahí, cada piedra, cada rinconcito está brotando sal Por eso le llaman, a este arroyo le llaman Yucutu Y por el nombre del arroyo, Yucutu, este lugar Se llama también Yucutu, que es una compañía de Nueva Italia Nueva Italia era una colonia que fue fundada por unos colonos italianos La verdad que tres, cuatro familias nada más Pero, estas familias, lo que yo recuerdo son Mura, Busó, Harolin Después estaba un señor de apellido Grinó Que era, más bien parece que era ruso, blanco Y estaba otro extranjero que era alemán, Krause Que los descendientes hasta ahora están todos, ¿verdad? Y algunos son grandes empresarios, ¿verdad? El caso de Busó, por ejemplo, que tiene una empresa de transporte muy grande Que va al Chaco NASA NASA, sí Así mismo es el caso de Busó Estamos cerca de lugares históricos de la Guerra Grande Sí Hemos pasado por un lugar que se llama Itagbaté ¿Verdad? Muy cerca a Loma Valentina Que era el campamento del Mariscal López ¿Verdad? Itagbaté, de hecho, fue un lugar histórico En la Guerra Grande Esto era camino de las residentas Por acá venían la gente escapando de la guerra Incluso yo tengo familiares Mi bisabuela, mi tatarabuela Ellos fueron con las residentas Y que a mi bisabuela, que era una niña en aquella época Le regalaron la imagen de la Virgencita de los Remedios Que hemos visitado también Bueno, este arroyo, como te dije Raúl Y cuando llueve Y cuando hay creciente Esto se inunda Esto se llena Acá en el lugar donde estamos Esto es un espejo Una laguna, digamos Enorme ¿Verdad? Y mi padre siempre comentaba Él era violinista Y él tocaba con músicos guarambareños Con iteños ¿Verdad? Integraba orquesta de Itay y de Guarambaré Y con otro bandoneonista de Yucutu también El Leodoro Notario Que era primo de mi padre Ellos iban juntos a caballo Mi padre tenía un carapéí Un petizo Y el tío tenía un alazán enorme Pero dice que en todas las travesías Carapéí punteaba Porque era un caballo andador Muy arisco, pero tan noble ¿Verdad? Y cuando había acá inundación Una vez en caso En un Cuando hubo una inundación Y ellos se encontraron en la ciudad de Itá Y tenían que volver Carapéí dice que olfateaba como un perro Y encontraba los lugares más accesibles En un segundo Él cruzaba El alazán dice que Tenosamente venía detrás Nadando Y en una oportunidad Inclusive casi llevó la correntada Al bandoneón de mi tío Mi padre contaba estas anécdotas Muy lindas ¿Verdad? Y que quería transmitir Son culturas nuestras ¿Verdad? Que La cultura oral Digamos El relato El caso Oñemombe U Todo eso es muy propio De nuestra cultura Y entre esos Por ejemplo Está la El relato Que me hizo mi tía Sobre la virgencita Que yo mencioné Que es la virgencita De los remedios Y que ¿Por qué le llaman De los remedios? Y porque Parece que ella La gente pues Tiene sus creencias En estas cosas Religiosas También ¿Verdad? Y Parece que ella Tenía un ramito En la mano La virgen de los remedios Tiene un ramito Que es una Una plantita Una plantita De remedio ¿Verdad? Y que se cree Que ella Le cuida A los enfermos Y mucha gente Se encomienda A ella ¿Verdad? Pidiendo Por su salud ¿Verdad? Entonces La imagen Esta se hizo Muy famosa Aquí en Nueva Italia Y vienen De muchas partes A brindarle Su tributo Sus agradecimientos Le traen Obsequios Y vienen A rezarle A pagar Sus promesas Como se dice Vulgarmente Y que es una Cultura muy nuestra También Otro tema Papi Ustedes son Una familia De músicos Comenzando Por tu papá ¿Verdad? Así es Raúl ¿Qué me comentas De tu familia? Tus hermanos Están en Europa ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 También López ¿Verdad? ¿Verdad? Él también Es violinista Y se llama Teófilo López Mier Los dos Tocaban en la sinfónica Mi padre ya falleció El tío Teófilo Sigue tocando ¿Verdad? Y mi hermano Ovidio Javier Que está en Europa Que comenzó También de muy pequeño De los 10 años Prácticamente Él se hizo profesional Y Le llevó A vivir a Europa ¿Verdad? En Suiza Concretamente Hasta ahora vive allá Se dedica siempre A la música Nosotros todos Somos también Digamos Unos músicos Artesanales Somos aficionados Yo Aparte Soy poeta ¿Verdad? Probablemente Yo soy el que Tiene menos aptitud Para la música ¿Verdad? Solamente Tocó La armónica El organillo Para que no Algo tengo que hacer Como mierda ¿Verdad? Y hablando de poeta ¿Por qué no me da Una poesía acá? La verdad Que yo dediqué Una poesía A Nueva Italia Y en ese Me recuerdo De Yuclite Y En una parte Dice Nuestros padres Y abuelos Abuelos Bien lo sabes Ha nacido En un pedazo De tu ser Yuclite Cuna Enjollada De roperes Arrancadas De tu bello Atardecer Es una Parte De la poesía Dedicada Nueva Italia Y que En donde yo menciono El lugar Donde Han nacido Mis abuelos Donde Nació mi papá Y también Nací yo ¿Verdad? Y mi hermano Vicente Después los otros Ya nacieron Todos en Asunción Pero Es como si Ellos hubiesen Nacido También acá Porque Siempre le llevan También En su corazón A este Hermoso lugar A este lugar Tan Querido Por toda la familia Soy tu hijo Que te añora Y te canta Tú me has visto En tus praderas Retosar Tú comprendes La añoranza Nueva Italia Mi niñez Que nunca Nunca He de olvidar Mis abuelos Y mis padres Tú lo sabes Han nacido En un pedazo De tu ser Yucatí Una enjollada De oropeles Arrancada De tu beño Atardecer